Alfonso, Flor Visterbo, Música Maífero, ¡vamos! ¡Vamos, Picher! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Picher! ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Festeja a Paula, ¿sabes? ¡Festeja a la chica! ¡Bien! 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 Hay que respetar al que le guste. A Moria le encantó. A Solita le encantó. Y a él no le gustó. O sea, desde lo visual ya me impactó. Porque es una mezcla de Antonio Ríos con el padre del Hombre Rasta. O sea, ya arrancó todo un raro la imagen. ¡Padre del Hombre Rasta! Y después, yo sé que, Michael, es muy difícil de hacer. Pero la verdad, chicos, no alcanzó. Aparte te agradecen el esfuerzo hace 15 bailando que estás acá. Bailás de un minuto 40, ¿viste? Es un pequeño homenaje que te hacen. Yo tengo la mirada de periodista. Ellas son artistas, ¿viste? Así que a mí no me gustó nada, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Tres! ¡Cancelo! ¡Fres! ¡Invítalo al casamiento, Pedro! ¡Qué duro! ¿Llegaron? Sí, 23. ¡23! ¡23! No está malo. Un punto más que el Tirri y un punto más que Martín Lieberman. ¡Se va Paula! ¡Zapan! Quiero decirle aparte que ya que está Lizzie Tagliani, que me encanta, felicito los monólogos de Lizzie espectaculares, los shows que he visto. ¿La puede peinar Lizzie en el casamiento a Paula? ¿Puede ser Lizzie que la peines? Claro, claro. Este micrófono me hace voz de hombre, no sé qué pasa. ¡Pará! ¡Pará! Te quiero decir algo. Me encanta cómo bailó. Yo iba a decir que no me tengo que agarrar un mano a mano con toda esta banda. ¡Es marginales! ¿Estás para peinarla? Estoy para peinarla, para hacer show, para desfilar. Yo soy de la misma agencia de modelo. Ah, perfecto. Es ese mismo look. ¿Misma agencia o no? Sí, de la misma agencia. Lo que pasa es que yo todavía estoy en el banco de suplentes. Pará, tuve el terrible accidente de nacer fiera. ¡No! Igual no soy fea, tengo una cara incómoda de ver, que dice. Me encanta que venga. Entonces, el casamiento va a ser peinada Paula por Lizzie Tagliani, ¿ok? ¡Qué, Lizzie! Y reemplazada también porque ahora voy y le hago un taquito a esta, te la derrobo un hueso. Y la semana que viene te bailo con Pedro. ¡No! Y hoy está bueno porque los trucos, si él no puede, los levanto yo. ¡Se baile, Copagaldi! Tienes que venir al bailando. Un día tenés que bailar, Lizzie, acá. Un día tenés que bailar. Si me dejas a Santiago del Moro. Ah, pero le vamos a preguntar a Santi que te dice. Vátenme una carta, documento. ¡Compagaldi! La vamos a... ¡Compagaldi! 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 Pero es muy malo bailando, Lizzie Magaldi. Ay, no importa, yo soy muy malo jugando a los perros. Vivo al fútbol. Vamos a hacer una buena dupla. Bueno, perfecto. Tenemos peluquera. Bueno, señores, 23 puntos entonces. Bueno, bien, bien. Sí, ahí. Bueno, gracias a Quique que nos ayudó, que baila muy bien Michael Jackson. A Botindari, que me tienen mucha paciencia y le estamos metiendo mucho. Gracias a toda la gente. Al jurado por las palabras. A Polino también, muchas gracias. Pero bueno, lo único que le digo es que es el tercer bailando que estoy, pero trato de mejorar. ¿Vos hacés? No se nota todavía. Un minuto, por favor. ¿Te quedás mal con él? Sí, porque por ahí ya venimos de dos sentencias. Ya no lo tomás como algo gracioso. Ya acá te sentí que no lo tomás como algo gracioso. Ya es algo personal, pero bueno, yo trato... ¿Es personal? No es personal porque no lo conozco al muchacho. Sé que era un productor que trabajaba en la casa hace años, pero yo lo vi tres veces en un pasillo. O sea, ¿qué voy a tener en contra de este pibe? Nada. No sos tan importante para que yo te dedique mi tiempo para odiarte. No, no, para nada. Pero igual vos tenés el triple bailando que yo y seguís haciendo así. Me está haciendo más gestos de atrás porque la estoy viendo, que me está haciendo gestos, sí. La acabo de ver. No busca el otro cómico de cómplice porque la vi cuando hacía gestos, sí. ¿Qué? Invítalo, este es el show, Mariana. ¿Cómo está Jean-François Casanova, eh? Está pesado, eh. Veo todo de acá. ¿Cómo está Jean-François, eh? ¿Cómo se pone? Bueno, nada. Es así. Hasta acá no te ha venido un buen puntaje de Marcelo. Marcelo, un consejo. Como hacen todos los otros participantes que viajan, los que hacen gira que le pague el pasaje a la chica y la llevan a ensayar porque llega el lunes a la mañana para la sentencia a ensayar dos horas apurado. ¡No! Pague el pasaje a la chica, por lo menos. ¿Cómo lo sabés si no me conocés? Me viste tres veces en los pasillos. No, pero me entero, porque soy un periodista, querido. Me entero que la chica se queda protestando acá de que no ensayan. No, es una vida personal, es el certamen. ¿Y cómo sabés que ella no viajó y ensayó? Porque lo anda diciendo por los pasillos. Ah, pero andás por los pasillos o no, no sé. Yo, ella grita en los pasillos. Ah, bueno, bueno. Quiero ligar un viaje. ¿Cómo? Ah, quiero ligar un viaje, por eso gritaba, pero ensayamos. No, solo sábado y domingo no ensayamos. ¿Ensayaron? ¿Y martes, miércoles, jueves? No, le puede no gustar, no, y eso lo respeto, pero ensayo, ensayamos mucho, sino esto es muy difícil de hacer. Igual está bien que no le guste, que él se le va a hacer. Gracias de vuelta a ellos dos y sobre todo este fin de semana con Mansión Imposible vamos a estar en Uruguay, en Montevideo. ¡Bravo! Con Diego, Pérez, Freddy, que me vinieron a apoyar, así que los esperamos a todos allá.